¡Majer Moritz! ¡Chelsea! ¡Partido petrino por Thor! ¡Y Mastercard! ¡Aprovinadores de la UEFA Super Cup! ¡Nos han disparado! ¡Enérgate! ¡Ha caído en territorio enemigo! ¡No dejaré que ese chico muera porque nos botamos de brazos en este barco! ¡Y morir no es una opción! ¡Mantaron a mi piloto! ¡Porque fotografiados las fosas! ¡No es eso! ¡Sáquenme de aquí! ¡Por fuerte! ¿Quién ha autorizado el rescate? ¿Jim Hackman? ¡En una dosis sobrevivientes! ¡Ya les dejaremos de esa trampa! ¡Tras la línea enemiga! ¡El viernes después del fútbol! ¡En la una!